muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de mv hoy tenemos un vídeo como siempre fácil rapidito y con un acabado espectacular vamos a hacer un vídeo en 360 grados para poder subirlo a youtube puedes subirlo a facebook y obtenerlo en el equipo y poder enseñar a la gente la pueden utilizar con gafas o simplemente con el móvil moviéndolo y tenéis este este resultado final muy fácil ya la vais a ver es muy fácil y podréis mostrar vuestros trabajos en blender de una manera nueva no es nueva pero muy con un acabado muy bueno podéis ver este vídeo también youtube os dejo aquí el enlace aquí arriba para que veáis este mismo vídeo mío en youtube para que podáis ver el ejemplo y poder seguir trabajando poder ver cómo vaya a quedar va a quedar el resultado de este tutorial bien los primer el primero que tenemos que hacer es tener en blender yo estoy utilizando como siempre 2.8 un archivo que tenga por todos lados digamos que en un escenario no que no sea solo un objeto delante y tenemos aquí este tenemos que tener el recuadro de la cámara centrado en el objeto principal que es en este caso es el vehículo o el centro de la imagen que queramos como principal y los puntos son los siguientes primero hay que trabajar en cycles no se puede trabajar en otro en otro por ahora no se puede trabajar en ibik en este resultado pero bueno supongo que en el futuro se podrá en cycles no sé es lo único que se puede hacer ahora mismo así que utilizamos cycles y importante hay que trabajar como mínimo en 4k yo tengo aquí en seleccionado 8k bien 8k es el resultado óptimo pero al exportar en mp4 no es posible así que por eso vamos a no bueno no es posible no funciona bien entonces si entonces utilizo 4k para que sea todo más liviano mínimo os aconsejo 4k nunca 1080 porque toda la imagen que veremos a continuación bueno os voy a explicar el siguiente paso seleccionamos en la cámara que lo va a entender mejor esta es la cámara vale tenemos aquí el el objeto como principal como hemos dicho y nos venimos aquí a las opciones de la cámara lo ponemos aquí en type en panoramic y en panorama type le damos el rectangular muy importante esas dos opciones y ahora le damos a shift z para ver cómo ha quedado el archivo bien pues esto este es el archivo como como quedaría si veis aquí esta imagen sería lo que estaba explicando antes que sería el 4k si nosotros exportamos esto a 1080 como cuando veamos el efecto de 360 grados sólo vamos a ver este recuadro de aquí tendría bastante poca calidad con lo cual es importante siempre utilizar un mínimo de 4k para que tener un resultado óptimo en nuestro vídeo y que quede y que quede bien pues nada simplemente ahora vamos a coger y bueno vamos a renderizar esto aquí le damos a renderizar la imagen y guardamos la imagen en nuestro ordenador el siguiente paso sería irnos a un reproductor de vídeo yo en este caso utilizar premiere pero bueno podemos utilizar vegas o cualquier otro reproductor de vídeo el editor de vídeo incluso cualquiera gratuito porque este paso es muy simple yo uso esto porque el que tengo más a mano cogemos aquí tenemos en la imagen del jpg lo arrastramos aquí al timeline bien le podemos poner el tiempo que queramos en realidad de vídeo eso ya es cuestión de cómo de cómo queramos hacerlo si lo ideal mejor es ponerlo en un minuto como puesto yo un minuto y medio depende de las imágenes porque podéis hacer varias imágenes y hacer el vídeo lo que pones aquí una detrás de otra y le ponéis musiquita y listo cuando tengáis el vídeo hecho a vuestro gusto pues simplemente simplemente de exportar el vídeo y importante como os digo que esté en 4k 25 frames mínimo claro está lo podéis hacer en 60 y tiene un resultado más óptimo pero bueno y listo lo exportáis en mp4 y cuando tengáis exportado el vídeo en mp4 vamos al siguiente paso el siguiente paso nos vamos desde directamente ya imaginaos que tenéis el vídeo ya con este resultado se vería así una imagen fija con la música de fondo lo tenéis guardado en el ordenador ahora lo queremos tener en 360 grados nos venimos aquí a youtube y en vez de darle a la tecla de subir el vídeo nos venimos aquí a instrucciones de subida y le damos aquí a subir vídeos de 360 grados pulsamos aquí aquí tenemos un pequeño tutorial de cómo de consejos y tales y veréis aquí os dice os dice claramente que utilices mejor imágenes en 8k pero bueno vamos a utilizar en 4k para que sea algo más facilito bueno más rapidito mejor dicho y dependiendo de vuestro equipo en el caso de tengo windows no descargamos el archivo para hacer el meta data y convertir el vídeo de antes en un vídeo 360 grados una vez tengáis descargados el el archivo que es éste es doble clic y abrís el el archivo donde lo tengáis en en vuestro equipo bien aquí está mi archivo lo selecciono le doy a abrir seleccionamos 360 grados y le damos a injet injet metadata una vez tengamos esto hecho nos creará el archivo que habéis hecho al principio este mismo archivo podéis dar al play con la música y todo y ya tenéis el archivo ya terminado en 360 grados para subirlo a cualquier plataforma ya os digo podéis utilizarlo en facebook podéis utilizarlo en youtube y en ambas se verán moviendo por ejemplo si lo veis en un dispositivo móvil moviendo el dispositivo por el por el escenario o bien utilizando el ratón en este caso en el ordenador bueno espero que os haya gustado el vídeo de hoy en el tutorial ha sido un tutorial muy facilito muy rápido con un acabado ya os digo que a mí me encanta y queda espectacular y nada así como siempre si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros al canal para seguir creciendo poquito a poco y compartir el vídeo nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima